Bueno.. Y ya está ahí. Danza para que se vaya allá. No. Tardecito. Como siempre, padre. Dímelo. No, brother, aquí, chequeando el ambiente y eso. Tranquila. Aquellas cuatro están mirando para acá. ¿Quiénes cuatro? Hace rato, aquellas cuatro que están allí. Y no sé, yo no las había visto nunca. Dime una de las cuatro, la que tú quieras. Yo me la llevo hoy, la que tú quieras. ¿Cualquiera de las cuatro? Tú sabes. ¿Cómo hacer algo? ¿Puedo apostar 100 pesos? ¿Siempre eso? Pero no aquellas cuatro. Aquella que está allá atrás. Más fácil, eso es más fácil. Más fácil, más fácil. Vamos, chaladame. Vamos a 100. ¿100 pesos? Dale, vamos, voy a ti. Vamos, chaladame. Hola, corazón. ¿Cómo estás? ¡Jejeje! ¿Conmigo? Sí, contigo. ¿Cómo le llamas? ¿Mi nombre? Sí, ¿tu nombre? Ah, Charimé. ¿Charimé? ¿Puedes estar a tu lado? Ah, sí. ¿Qué hacías estudiando? No, solo... Nada. O sea, estabas haciendo nada. Ajá. ¿Y cómo es que hacías nada? ¿Por qué preguntas? No sé, te veo ahí muy ocupada y... Sí, estoy ocupada, estaba muy ocupada. Sí, no, ya veo que está bien ocupada. Mira, ¿y esta pulsera tuya? Sí, mía. Ah, mía. ¿Qué le tienes que ir? Ah, sí. Sí, mía. Sí, mía. Bien. Sí, mía. Es realidad, de tanto daño que me han hecho Ya no quiero amar más Yo solo quiero sentir el calor del amor Pero sé que como Dios nadie me amó Por eso yo Si vuelvo a enamorarme algún día Que sea de ti Ya no quiero sufrir Tú solo amame Aquí estoy de nuevo de rodillas Amando hoy a ti Ya no quiero sufrir ni hacer sufrir Amame Señor Amame Señor Tú solo amame Los problemas comenzando Y yo aquí deseando No estar contigo No sé si me amas o te amo Pero solo sé Que este no es mi destino Enamorarte más de mí Ese fue tu error y el mío Fue ilusionarte Sabiendo como es que tú eras Y que no me convenía Hacer que me quisieras Que los prometidos deuda Dicen que lo que se promete Que lo que promete se cumple Pero amiga me da igual Y es que tengo cicatrices Ya no creo en ninguno Para que entonces amare Y si lo prometido se ahoga Dicen que lo que promete se cumple Pero amiga me da igual Y es que tengo cicatrices Ya no creo en ninguno Ya no creo en ninguno Y por eso yo sí Amame Señor Oh 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 óh Tú solo amame Dicen que las heridas se curan con el tiempo Dicen que el tiempo cura las heridas Pero son situaciones repetidas Que atacan mi vida Yo quisiera que tu manto Cancele mi quebranto Sentirte a ti y a tu Espíritu Santo Abrazándome y cuidándome Que los prometidos se ahogan, dicen Que lo que se promete se cumple Pero a mí ya me da igual y es que tengo cicatrices Ya no creo en ninguno para que entonces amar Y si los prometidos se ahogan, dicen Que lo que promete se cumple Pero a mí ya me da igual y es que tengo cicatrices Ya no creo en ninguno y por eso yo no sé ni qué pensar Si el amor es salida de tanto daño que me han hecho Ya no quiero amar más Yo solo quiero sentir el calor del amor Pero sé que como Dios nadie me amó Por eso yo Si vuelvo a enamorarme algún día Nunca busques de una persona Lo que solamente encuentras en Dios Ya no quiero sufrir Que tu vida no depende del ser humano Aquí estoy de nuevo en el día Que antes de que tú te enamoraras de él Ya él te había llamado primero Busca primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas serán añadidas Y Dios mal es el vencedor A.O. Danny Los legendarios Y que andría la especialista Y que andría la especialista No sé de números Una recuerda Por eso yo Lo que también me hagan En subsequent Solo Gracias. Gracias. Gracias.